Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y ahora sí volvemos a tomar contacto como ocurría habitualmente el día martes con la licenciada en Psicología, Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Miren, yo tratando de acomodar, antes de darle la bienvenida, acá los aparatos como para que no tengamos acoples indeseados. Aquí, buen día, bienvenida, Virginia. Buen día, Rosita. Ella hace todo, es la locutora y hace toda la parte operadora. Es como una mujer maravilla, mi querida Rosa. Bueno, más o menos. Mira, hay muchas mujeres maravillas que uno por ahí no ha tenido en cuenta y que realmente deberíamos darles un papel fundamental en algún momento. Seguro que sí. De alguna manera, casi todas mujeres, mujer maravilla, existe, eso está. Ahora, hoy mi garganta parece de a ratos garganta con arena, así que soy como una mezcla de cacho castaña con la gata Varela. Los que no saben quiénes son, googleen, son dos cantantes. Bueno. Qué bueno. Así que bueno, disculpen si la voz no es la misma de siempre, pero estoy en eso. Así que de ratitos voy a tomar sorbitos de agua. Sí, sí, sí. Eso es lo que van a escuchar. Perfecto, perfecto. Bueno, estoy aquí, como siempre, igual de contenta de estar con vos y con todos nuestros escuchantes. A veces puede ocurrir que lo que nos esté jugando una mala pasada sean las emociones, ¿no? A veces sí, a veces sí. En este caso es algo bien físico que estoy resolviendo, nada grave. Así que bueno, de a ratos en la mañana la voz está así. Pero creo que vamos a, a medida que el día que recurra, está mejor. Me alegro mucho. Y aquí estamos, con un lindo, lindo tema. Sí, pero antes que nada me gustaría, si vos me lo permitís, te robo un minutito, contarle a la audiencia que ya tengo en mis manos este ansiado sueño. Yo diría, sueño, y voy a utilizar una redundancia, largamente soñado, para lo cual has dejado parte de tu vida, que se llama El fin del auto-odio, Virginia Gawel, cuyo prólogo ha sido escrito por Pedro Aznar. Y esto prontamente podrá llegar a las manos de aquel que lo solicite. Es un bellísimo trabajo, un bello libro. Estuve, además de leyendo, ojeando sus páginas. Y realmente es algo digno de que llegue a las manos de todo lector, y sobre todo aquel que está ávido de saber cómo darle fin al auto-odio. Gracias, Rosita, por mencionarlo. Sí, este fin de semana, hoy es 9 de febrero del 2021, en este fin de semana estuvo llegando a distintas ciudades de toda la Argentina, y hay alumnos que me mandan las fotos de vidrieras de distintas librerías de distintos lugares de Argentina, aunque también va hacia el resto del mundo, y ingresando a la web de editorial El Ateneo, ahí se ve cómo, dónde está, y cómo acceder en formato digital o papel. Bien. La verdad es que es una cosa muy rara un libro. Siempre para mí un libro es como un animal, como adoptar un animal, algo que hay que cuidar, algo que despierta amor. Y este libro en particular, la editorial, y en lo posible yo también, le hemos puesto tanta belleza en la tapa, en el interior, en los colores de las tintas. Y esto del fin del auto-odio está destinado, sí, a toda persona que trabaje sobre sí misma, porque hay una parte, cada capítulo tiene una parte teórica que, como estas columnas, está dicho de un modo sencillo, y espero que profundo, prácticas para hacer, y un poema cierra cada uno de los capítulos. El prólogo sí es del querido Pedro Aznar. Y los que quieran mirar en YouTube, si ponen el fin del auto-odio y mi nombre, van a encontrar seis prácticas que son del libro, pero que se me ocurrió que estaba bueno grabarlas y subirlas a las redes para que el lector tuviese la práctica guiada por la autora, y también para que personas que no tuviesen el libro en sus manos, por la razón que fuere, sí tengan las prácticas de todas maneras. El terapeuta se la pueda dar a su paciente, uno le pueda dar esa práctica a un amigo, un familiar que no esté en un buen momento, o para que se sienta mejor. O sea, son prácticas bien diferentes que, aunque ustedes no tengan el libro, les van a servir. Así que están gratuitas, ahí subidas a YouTube, googleando nomás. Perfecto. De modo que, bueno, ahí estamos, ahí estamos ya con esta criatura dando vueltas por el mundo. Gracias, Rosita, por mencionarlo. Nada mejor, nada mejor conceptuado que criatura o criatura. Exactamente, sí, lindo. Criatura es una criatura. Me encantó, me encantó. No es como un hijo. ¿Sabés qué? Para mí es como cuando mamá, porque hice esto, les cuento, y vas con el tema de hoy. Cuando llegó la caja con los libros para mí, lo que sentí que era que tenía que abrir la caja, era una ceremonia, tenía que hacer una fiesta, hacía 50 años que yo esperaba esa caja, porque empecé a escribir a los más o menos 7 años, 9 más o menos, formalmente. Y la llevé a la casa de mi madre. No le dije qué era, le pedí que la abriera y la filmé. Así que hoy, luego voy a subir a las redes lo que fue ese momento, porque mamá, igual que a cualquier otro ser vivo, igual que a un cachorrito, sacó el primer libro, que el primero estuvo en sus manos, puso una cara de asombro y lo que hizo fue besar al libro. Como a cualquier otro ser vivo, cualquiera de nosotros haría con su emocionalidad afectuosa. Así que bueno, como el tema de hoy es esto, ¿qué hago con mis emociones? Con doble signo de pregunta. Justamente. Están estas emociones afectuosas también que emergen y que está lindo canalizar. Y ese momento se volvió una fiesta, así que lo voy a compartir en las redes de Instagram, en YouTube y en Facebook. Perfecto. Y eso, das emociones y nosotros es hoy. ¿Querés leer la pregunta de nuestra escuchante? Por favor, Rosita. Sí, cómo no. Viviana es la que en este caso plantea esta temática, que es, bueno, ¿qué hago con mis emociones? Titulado por la licenciada Virginia Gawel, que la tenemos acá en el contacto. Y ella dice, mi inquietud principal nace a raíz de que no llego a vislumbrar qué vino primero en mí. La autoexigencia para controlar y reprimir mis emociones o mis emociones reprimidas perfeccionaron mi autoexigencia y me estanqué como en el pensamiento de ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Si pudieran, bueno, desarrollar algo que me abra las puertas por donde entrar a buscar, estaría muy agradecida. Si no, de todos modos, ella agradece inmensamente. Muy inteligentemente planteada. Vamos al tema de la autoexigencia y vamos también al tema de la regulación de las propias emociones. Desde el Centro Transpersonal todos los años damos un programa de autorregulación emocional, que son cuatro semanas de prácticas. Sin embargo, esas prácticas que son cuatro semanas, ahora el año lectivo empieza con eso, en marzo. Todos los marzos empezamos con esto, que es algo breve, que es algo de impacto y que esas prácticas son para ser el que tenga disciplina y ganas el resto de la vida. Administrar las emociones que tenemos posiblemente sea la tarea más difícil que todos los humanos venimos a desplegar a esta dimensión, a este planeta, a esta encarnación en este planeta. Administrar las emociones es una expresión que me gusta mucho porque las emociones son como administrar el tiempo, como administrar el dinero. Primero, necesita que no haya excesos porque los excesos en las emociones se pagan con consecuencias en el cuerpo, con consecuencias en los vínculos. Vale para el exceso de protección, por ejemplo, sobre proteger a un hijo, como el exceso de perfeccionismo, como el exceso del enojo, la rigidez, la severidad. Ahí está la palabra. El exceso de severidad hacia un hijo o hacia un empleado o hacia un amigo. El exceso de severidad, el exceso de seriedad. Es un exceso. El exceso de agresividad. Hemos hablado mucho esto de nada en exceso y nada en falta. Entonces, administrar es no exceso y no falta. Y hay otra palabra que viene a cuento de esta pregunta tan inteligente que nace del taoísmo y que es, a algunas personas no les gusta, pero necesito explicarla, domesticar nuestras emociones. Nuestras emociones nacen de la parte animal que tenemos. Alguna vez también hemos hablado de esto, pero hoy necesito mencionarlo. Desde las neurociencias sabemos que las emociones nacen, en su mayoría, de una parte del cerebro que está por debajo de lo que vemos en los dibujitos de cómo es un cerebro de una película, cómo es un cerebro. Lo que vemos en una película y que tenemos ya asimilado como la imagen del interior de una nuez, justamente. Los dos hemisferios cerebrales y algo arrugadito como el interior de una nuez. Debajo de su arrugadito está el cerebro emocional, que es el mismo que tiene el gato, el perro, el caballo, los demás mamíferos tienen el mismo cerebro. Entonces, nuestras emociones irrumpen sobre su arrugadito que se llama corteza cerebral a lo neocórtex, irrumpen a las patadas a veces o irrumpen como si abrieran una puerta sin permiso y sin tocar timbre y uno se encuentra diciendo lo que no pensó que iba a decir o uno se encuentra llorando. Ay, este tema me acuerdo ahora de una paciente. Cada vez que quería plantear algo sobriamente terminaba llorando, lo cual no era conveniente porque en general eran cosas de trabajo y llorar frente al jefe era complicado. Así que tuvimos que trabajar en la domesticación de su emocionalidad llorona, por decirlo así, en donde no podía administrar ese aspecto de la emocionalidad, del desborde sentimental de las emociones. En otra persona tiene que aprender a domesticar su agresividad y poder ser contundente pero no agresivo. Uno podría, por ejemplo, expresar su enojo no estando enojado, no enojándose. Podría hasta decir estoy profundamente enojada con esto que hiciste, pero decirlo en este tono, es decir, sin actuar el enojo. Eso es administrar las emociones y la palabra domesticar viene de domine, que es amo. Ser amo de mis emociones es muy importante porque si no, mis emociones son amas de mí, son dueñas de mí. Rigen mi vida de un modo que yo no consentí. Entonces, domesticar mis emociones es, ahora voy a poner un límite en seco. Ahora tengo permiso para abrir mi vulnerabilidad y llorar. Ahora lo conveniente es que yo retenga el enojo que tengo porque no es conveniente con esta persona enojarme. Primero, podría ser una persona peligrosa y no me conviene enojarme o podría, un vecino peligroso que uno tenga, por ejemplo, un vecino que uno tenga con adicciones y que es violento, no me conviene enojarme. Entonces, o podría ser cualquier otra de las emociones. Entonces, domesticarla es aprender a regularlas. Esa autorregulación emocional es el propósito de una vida trabajada y cuando uno aprende cómo es esta vuelta de regular las propias emociones va cambiando cómo uno se relaciona consigo mismo, por eso el tema del auto-odio. El auto-odio es algo que todos los occidentales tenemos, es un síndrome, ya lo hablaremos por ahí si querés el martes que viene, el síndrome de auto-odio. Tenemos un franco disgusto hacia nosotros mismos, y ahora dentro de eso operamos mal en la administración de las propias emociones porque lo aprendimos mal y ahí viene la pregunta de ay perdón se me fue el nombre de nuestra escucha ¿cómo perdón? Viviana se llama. Viviana. La pregunta divina de Viviana gracias Viviana porque es una preciosa pregunta. voy al tema de la auto-exigencia y después te pido ayuda Rosita. Sí. Las personas que se auto-exigen primero las categorizaría en dos. Me parece por lo que dice y por cómo se expresa Viviana que pertenecen más a la segunda categoría. La primer categoría respondería y podría haber una mezcla de ambas. entonces cada vez que uno marca categorías se sabe que posiblemente haya una mezcla. La primer categoría de personas que se auto-exigen son personas que tienen una ambición muy alta entonces se exigen para llegar a determinado nivel de éxito. Éxito puede ser ser una figura pública ser famoso ganar mucho dinero aparentar tenerlo aunque no se lo gane entonces endeudarse hasta no más poder para tener determinada marca de ropa determinado auto y no otro determinado aspecto de casa. Esa persona se auto-exige para lograr el éxito. ¿Qué es una porquería ese éxito? Lograr ese éxito es cotillón no sé cómo se dirá en otros países no es nada es como en una época cuando nosotras éramos chicas se hacía publicidad de manera tal en que pasaba una camioneta o algo así distribuyendo dólares que eran por supuesto más pequeños impresos y del otro lado había la publicidad de alguna cierta cosa. Uno veía un dólar en el piso y por supuesto que lo levantaba. Lo que sí era la publicidad de un circo por ejemplo de una feria ambulante entonces el éxito es como ese papelito no vale nada y el éxito se lleva por mes y por año más vidas que el coronavirus se lleva gente con ACV se lleva gente con infartos se lleva gente con fallas del sistema inmunológico que han producido cáncer o enfermedades pulmonares o lo que fueron una baja del sistema inmunológico el estrés por autoexigencia en busca del éxito. en algún momento si la persona tiene suerte para y se replantea si quiere vivir así y si no lo para la vida de alguna manera inclusive con accidentes por ejemplo ese éxito es papel pintado no vale nada hay que ver si alguien de nuestros escuchantes está en esa fila inclusive puede ser que esté escuchando porque ya ya tuvo el gran problema el accidente esto o lo otro así que termino con el punto la categoría A la categoría B es la persona que se autoexige porque las cosas hay que hacerlas bien y si no no la hagas se dice a sí misma la persona hacelo bien Viviana porque sos capaz de eso esto que hiciste no está a tu altura de ninguna manera así que lo siento quería salir a las 10 porque tenías una cita es sábado es domingo hasta que no termines esto vos no salís tenés que rehacerlo lo tenés que rehacer de cero listo al basurero de internet esto no está a tu altura esto es una porquería lo que escribiste es más parece esto lo encuentro barato le pido a la vecina que lo haga y lo va a hacer mucho mejor que vos hacelo de nuevo con este tono la autoexigencia de esta persona es porque tiene adentro un crítico muy severo y que nació primero digamos que quien se engancha si tiene tela para eso o sea nacimos Viviana con una predisposición a que ese tipo de autoexigencia esté instalado es como un programa instalado ya en el por default en el bebé que nace ya tiene instalado el programa si querés genéticamente investigando la astrología seria astrológicamente la seria no la la de los horóscopos la que estudiaba Carl Jung y muchos sabios de de distintos tiempos uno viene ya con la carta natal escrachada uno nació con una predisposición a autoexigirse a buscar excelencia y desde esa predisposición la crianza y el sistema hacen lo suyo entonces contamos con un papá o una mamá que le llevamos feliz que nos hemos sacado un nueve y con cara de imagina el rictus allí abajo decir y mira vos estarías como para un diez porque en un diez porque un nueve que pasó que pasó Viviana que estuviste haciendo viste que yo te dije la tele nada de televisión nada te voy a sacar el ipad el celular no wow entonces sobre el programa se asienta el condicionamiento pero a lo mejor Viviana o cualquier otra persona que en este momento se sienta emocionalmente afectada por el tono en el que hablé y por lo que estoy diciendo le dice al papá papá no me jodas saqué un nueve y estudié un montón y estudié y yo soy inteligente para mí con un siete hubiera sido suficiente así que si a vos el nueve no te alcanza lo siento así que yo ahora me voy a tengo un partido con mis amigos yo me voy o sea que uno tiene un hermano al que el papá le dice lo mismo y le importa lo más mínimo le importa la nada y el tipo se fue a jugar y durante todo el fin de semana jugó leyó un poquito y encima se sacó un siete cincuenta o un nueve igual que yo que me rompí el lomo todo el fin de semana o sea que mi hermano vino no mi hermano real el hermano de ficción viene con un programa donde la exigencia del papá el programa de la carta de la tabla el programa de su genética no viene para esa autoexigencia o sea que da hasta donde da pero no se pierde de disfrutar no se pierde de salir no se mata tratando de cumplir entonces redondeando se trae una disposición a darle más autoexigencia al propio sistema o menos autoexigencia está a la disposición y se trae también una disposición a que los condicionamientos nos afecten el resto de nuestra vida los condicionamientos de la educación y de la cultura y sobre todo de la familia la buena noticia es que si estamos en la segunda categoría de esta autoexigencia fatal en pos de la excelencia podemos aprender a regularla podemos aprender a no ser de esa manera feroz con nosotros mismos a no tener dentro nuestro algo más parecido no sé al espantoso capanga es decir el amo de los esclavos que insatisfecho alecciona atándole las muñecas al esclavo y dándole con un látigo no sólo para ese esclavo sino para que todos los demás rindan el doble porque si no a cualquiera de ustedes le va a pasar esto tenemos adentro nuestro cuando somos muy autoexigentes esa figura ya no es ni un autocrítico somos sus esclavos y eso se puede deconstruir se puede desinstalar la aplicación se puede desinstalar la aplicación que consume tanta energía y tanta memoria en nuestro sistema interno autorregulando esa autoexigencia y todas las emociones ligadas a ella paro y respiro y me tomo un sorbito de agua se me mejoró la voz ¿viste? sí pero siempre pasa eso es tu parte que necesita entrenamiento sí entro en calor es la pasión exacto Rosinta ¿me ayudás un poquito para la segunda parte? mira espero no complicarte la existencia porque yo quedé enganchada en la columna anterior con la psicogeneología sí entonces de esto me surge esta pregunta esta inquietud que ¿qué pasa cuando uno no transparenta su emocionalidad tapándola con diferentes argumentos discursos o lo que fuera? o sea no dejas que el otro hable hablas y hablas y hablas constantemente es decir cuando vos no desnudas el alma ¿y qué pasa cuando tu reacción emocional genera violencia? a ver transparentar es que el otro sepa que yo estoy en este estado no cuando vos no transparentas tu alma cuando no dejas a mí misma claro cuando vos no dejas ver tu parte digamos interior porque no lo permitís o sea hablar o sea que el otro me vea lo que yo siento o sea ante el otro transparentar ante el otro no ante mí misma exactamente transparentarse ante el otro perfecto y vos lo que presupones es que al no transparentarlo genero violencia porque el otro no sabe lo que yo estoy sintiendo no yo decía esto bueno cuando vos no te no te mostrás transparente o sea nadie sabe lo que sos porque vos no permitís que nadie te conozca interiormente cuando no desnudas el alma sí perfecto y eso por un lado y la otra parte es cuando tu emocionalidad son dos cosas provoca una reacción violenta perfecto porque seguramente de a no transparentar tu tu emocionalidad el otro no va a comprenderte entonces comprendo ahí comprendí ahí comprendí perfecto listo nos vamos para después de la pausa nos vamos para allí te cuento que han han reaparecido algunos oyentes que hacía un tiempo no era que no estaban sino que no se podían comunicar como Lourdes de Barcelona y Sergio que está siempre presente pero que lindo que lindo gracias un especial saludo Sergio en Vietnam Sergio es de acá de Santa Fe ah ya ya listo porque hasta desde Vietnam nos escuchan no de Vietnam Santiago Lourdes un abrazo grandísimo y también está presente Luis desde México lindísimo qué lindo en México tengo muchos alumnos gracias Luis gracias a todos nuestros escuchantes y ahí volvemos enseguida dale ahora sí retomamos con Virginia Gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires hoy abordando un planteo hecho por Viviana desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires bien acá estamos me quedé pensando en la pregunta de Viviana tal como la formuló en esa administración de las emociones en esa autorregulación la resultante a lo largo de los años de práctica porque es una práctica para todos los días todos los días aparecen emociones de hecho emoción es como que es como que no viene de movimiento hay un movimiento en donde eso emerge 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 la emoción se expresa sal expresa la emoción nos mueve de hecho cuando no tenemos ninguna emoción nos quedamos secos como decía Conrado en Alec Roxlo en el corazón tenía la espina de una pasión logré arrancármela un día ya no siento el corazón o sea que autorregular las emociones curiosamente en vez de resultar en quedar uno más intelectual más frío más distante se vuelve uno una persona radiante y apasionada de manera tal que la energía que estaba mal reprimida queda a disposición para la vida la energía que estaba contenida de un modo no saludable nos sirve para el proyecto que estábamos siempre proyectando pero nunca llegamos a concretar en psicología se suele decir que el inconsciente no le presta energía porque está revolviéndose está usando la energía para todo ese mundo emocional que no se ordena cuando eso se ordena la energía se la presta el inconsciente a aquello que no habíamos logrado hacer porque queremos hacerlo pero no tenemos el combustible el combustible está siendo usado en pelearnos con nosotros mismos por sentir lo que sentimos cuando administramos las emociones podemos elegir expresarla a determinada emoción y a esta otra la voy a reprimir porque quiero decir esto desde la psicología transpersonal que toma antiguas disciplinas de oriente básicamente esas disciplinas de oriente lo que enseñan el budismo el taoísmo la vaita vedanta es lo que está detrás del yoga son disciplinas que tienen 2500 a 5000 años de antigüedad cuyo principal núcleo es aprender a administrar quienes somos y lo que sentimos o sea tenemos escuelas de gente que se enojó que sufrió que padeció muchos duelos 5000 años de gente que practicó y que fue encontrando cómo abordar eso que se siente porque sentían lo mismo que nosotros en los tiempos del Buda y de Jesucristo y para atrás y para atrás de manera que hay procedimientos ya recontraprobados que son eficaces para esa administración de las emociones entonces dentro de esa administración uno puede aprender por ejemplo a retener si querés yo en vez de reprimir aunque es la palabra reprimir para poder explicarlo tengo que hablar de represar como una represa que reprime el agua no la deja pasar así nomás la va a administrar para que a cierta hora pase y por determinado lugar armando determinada presión y con esa presión una ciudad genera energía hidroeléctrica con las emociones es igual la represamos y con ese represamiento que en realidad es una represión inteligente voy a poder generar una determinada conducta por ejemplo supongamos alguien que estuviera enojada en pareja con una persona violenta lo que menos tiene que hacer es volverse violenta con un violento entonces siente humillación enojo rebelión indignación por injusticia bien represalo represalo y con esa energía anda fijándote a donde te vas a mudar anda fijándote que te vas a llevar anda fijándote de con qué terapeuta vas a ser ayudada a hacer todo este movimiento que es enorme es un cambio total de vida a veces hay niños es enorme y peligroso quizá entonces tal vez lo que uno tiene que hacer es represar el enojo tal vez uno siente enojo por su jefe pero precisa su trabajo hasta que se pueda mudar tal vez uno siente ese enojo con alguien que no está en condiciones de recibirlo tal vez uno está enojado hace 20 años con un padre injusto con un que habrá padre severo pero que en este momento tiene 85 años y alzheimer entonces no es alguien hacia quien sería apropiado volcarle todo el enojo que siento no es un interlocutor válido sería como justamente pegarle en el piso no está en condiciones de ese padre y si con el jefe hago esto yo no estoy en condiciones de prescindir de este trabajo voy armando la retirada pero no me quiero perjudicar a mi misma entonces hay represiones funcionales de las emociones y eso uno lo aprende se entrena ojalá no se hubieran enseñado esto recién ahora el año pasado el ante año pasado se empezó en Argentina por lo menos a legislar respecto de educación que una de las materias sea ya desde la primaria educación emocional todos deberíamos tener educación emocional en la escuela pero como no la vamos a tener los adultos ya la tenemos que aprender de grandes lo que podemos sí estar contentos es de saber que hay maneras que un psicoterapeuta en realidad nos ayuda a eso eso es psicoterapia en realidad habría que cambiar la palabra salud mental por salud emocional porque parece que ir a lo de un terapeuta es ser un loco no es ser un sano que quiere estar más sano que sabe que no funcionan bien ciertas cosas para eso hay que estar bastante sano de decir como Viviana soy tremenda auto exigiéndome voy a buscar ayuda para no hacerme esto a mí o sea que no sólo alcanza con saber el origen si fue primero una cosa y luego la otra sino dejar de hacerlo necesito dejar de hacerme esto porque me hago daño con esta manera de auto exigirme porque es violencia hacia mí entonces ya detectado el problema busco herramientas para solucionar mi problema ya sé qué pieza está gastada y le falta un diente dentro de la maquinaria siempre pienso en esos en términos de las grandes máquinas para las que mi papá como tornero mecánico tenía que detectar qué pieza funcionaba mal en una máquina que a lo mejor salía tres millones de dólares en una fábrica inmensa internacional y mi modesto papá que era tornero de precisión iba miraba la máquina y decía claro si esto acá está rota esta pieza está rota este granaje entonces hacía una pieza exacta funcional y la máquina de un millón de dólares gracias a un señor modesto señor que era tornero podía poner en funcionamiento esa máquina para la cual le iban a pagar el mismo salario de siempre no le iban a pagar un millón de dólares o un poquito de dólares porque Bronislao Gawel había arreglado la pieza dentro nuestro detectar qué pieza funciona mal es una buena noticia imagínense la alegría de los empresarios el siguiente paso es encontrar a alguien que sepa de tornería interna para ayudarnos a hacer la pieza que nos falta o reparar aquella que nos hace mal sea que se lo hagamos a otro o a nosotros mismos entonces la buena noticia es que hoy hay maneras de autoeducar las emociones y es maravilloso la meditación es una de ellas pero hay maneras específicas de trabajar con el enojo con la nostalgia con las emociones que emergen del duelo y fundamentalmente con la manera en que nos tratamos a nosotros mismos y ahí pongo tu pregunta Rosita en este contexto en lo personal ayer escribí algo que no vamos a tener tiempo de leerlo pero subí un poema se llama hambre de intimidad se llama la columna está en instagram y están en facebook con mi nombre los que usan redes sociales se llama hambre de intimidad lo pueden googlear así lo van a encontrar fácil todos nosotros tenemos hambre de personas ante las cuales ser transparentes la mejor vida es la de aquella persona que pueda transparentar lo que siente al transparentar lo que sentimos podemos encontrar del otro lado alguien que no nos va a comprender podemos encontrar del otro lado alguien que va a ser violento y a lo mejor como lo decían en el ejemplo que recién decía lo mejor es no transparentarlo salvo en el momento en que podamos retirarnos del vínculo y decir mira esto repodrida de voz estoy harta de esto me fui una notita que encontró el otro o una conversación verdaderamente necesito decirte por qué me voy de tu vida podría ser en una amistad sucedió esto 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 y yo me he sentido así y ahora comprendo lo que yo sentí y necesito que lo sepas la otra vez hablamos de cortar un vínculo cortar un vínculo si es posible diciendo transparentándole al otro por qué me voy y a lo mejor transparentándole al otro por qué me voy a ir si esto no cambia en lo personal hoy en día estoy en escasas condiciones de tener vínculos en donde eso no sea posible incluyendo no sé todos los que están en mi alrededor yo necesito ser emocionalmente transparente como acá en la radio a veces digo que me está pasando esto o en una clase yo cuento que me está pasando a mis alumnos entonces la transparencia es la mejor condición porque es la que permite intimidad todos estamos repodridos de cáscara repodridos de esa cosa que describí en el primer factor de quien busca se autoexigen pos del éxito eso es ego eso es personalidad y hay una altura de la vida en donde uno tiene hambre de intimidad de charlas interesantes de poder decirle a un amigo lo que me pasa a mí me pasó anteayer vinieron amigos a mi casa estuvimos cinco horas sin parar conversando y conversamos de lo que nos pasa a cada uno y nos morimos de risa y nos hacíamos chanzas unos al otro entonces intimidad no quiere decir ser ser serios y ponernos a llorar puede ser muy risueño y de rato nos emocionamos y de rato eso tener vínculos con quien pueda ser viable esa manera de conversar y eso permite que unos a otros nos ayudemos a regular emociones porque el otro tiene más facilitado algo que yo no yo a veces le pregunto a determinado amigo qué hacer qué harías en mi lugar con esto que me está pasando porque ese amigo tiene esa parte más desarrollada que yo alguna vez también he hablado de esto entonces transparentar mis emociones es casi siempre la mejor consigna salvo que esté ante alguien violento pero podría ser que en tu pregunta Rosita sucediera y voy a ser breve en esto ya para ir redondeando que al decir yo lo que me pasa al otro no le guste lo que a mí me pasa se ofende con lo que a mí me pasa se enoja con lo que a mí me pasa me retruca con lo que a mí me pasa y hay veces en que hasta poner orden en las emociones en un vínculo de mutuo cariño mutuo aprecio mutuo amor en una pareja con un hijo hay que esperar que el otro digiera lo que le hemos dicho supongamos no sé que en un hijo adolescente estoy pensando en una amiga en particular su problema sea que el hijo le está viniendo grande y lo sigue tratando como si fuera un niño bueno hay que tener una conversación fundacional yo le llamo así donde a partir de ahora el vínculo va a ser diferente a partir de ahora te voy a considerar persona grande porque para salir lo sos para gastar dinero lo sos bueno como persona grande vivimos en comunidad en esta casa entonces a partir de ahora yo te hice una lista de tareas 10 voy a hacer yo y 10 vas a hacer vos elegí por ahora las 10 que vos tomas a tu cargo las otras 10 las voy a hacer yo es una linda conversación vivimos en comunidad y el otro pero no 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 ni loco yo voy a hacer eso yo estoy estudiando tengo exámenes y yo trabajo 9 horas por día y además me ocupo de la casa así que bueno 10 vos 10 yo no se negocia se negocia que actividades pero no se negocia que vos vas a tomar 10 y yo voy a tomar 10 y las vas a cumplir y las voy a cumplir donde vos no cumplas alguna yo incumpliré las mías que te afecten esto a partir de ahora va a ser así no se negocia porque a mí me hace mucho mal tratarte como un nene a esta edad y necesito y a vos te va a ser mucho bien hacerte cargo de esas emociones de esas actividades esto sería un modo y puede ser que el otro se enoje esperemos a que el impacto inicial lo elabore démosle tiempo a que lo elabore pero esto no se negocia ¿respondo con esto a tu pregunta Rosita? sí 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 porque yo voy escuchándote a medida que vos vas digamos desarrollando el concepto que yo estaba esperando sí 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 perfecto perfectamente y espero haberle respondido a Vivi y ojalá es todo un tema hay por ahí googleando el tema del crítico interno la autocrítica la autoexigencia también lo hemos hablado redondearía y terminaría diciendo sobre todo la buena gente tiene casi siempre un alto nivel de autoexigencia y con mucha frecuencia se hace mucho daño físicamente emocionalmente y con mucha frecuencia para nada para un logro que no no valía la pena en este caso la pena no valía la pena que nos hemos producido la pena física el dolor corporal la falta de tiempo el agotamiento no valía la pena para hacer eso gastar tanta energía la autoexigencia puede curarse es uno de los modos del autoodio necesita ser curado y si no podemos solos hay muy buenos terapeutas no es estar loco es pedir ayuda para algo que yo no puedo pero así como nos volvemos somos buenos obreros de nosotros mismos capaces de cambiar una pieza y refaccionar aquello que haga falta refaccionar e inclusive decir esta máquina no la quiero usar más a esta edad no tengo ganas entonces eso es apasionante trabajar sobre sí así que ojalá que esa pasión la pueda haber transmitido una vez más como procuro hacerlo en cada columna Rosita gracias por estar allí gracias por tu pregunta gracias Chiqui por estar allí también en todo lo que es tu asistencia de Rosita y María Luis Gawel que hace la edición de sonido ¿querés decir la frase final? la frase final es que ser entre comillas cuesta mucho trabajo pero uno tiene que estar dispuesto a encararlo me encantó me encantó haría un post con esa frase y además es filosóficamente aguda es psicológica y filosóficamente aguda cuando uno es es lo que es no ser es reaccionar y reaccionar y reaccionar está uno volviéndose más una máquina que una persona uno empieza a ser cuando puede administrar sus emociones y su conducta si no es reaccionar no es ser reaccionar no es ser permanecer y transcurrir así que si querés después ponés honrar la vida sobre todo para la gente que desde el exterior no la conozcan y si no googleen honrar la vida divina Eladia Blasquez Rosita un abrazo inmenso infinito gracias felicitaciones Virginia por el la criatura del fin del auto odio bueno prontito habrá invitación para la presentación del libro que va a ser online así que los que estén en donde estén van a poder participar bien también hay que decirles que por ahora es una edición limitada digo para aquellos que quieran encargarlo lo pueden hacer en verdad mira te cuento son tres mil ejemplares está en la vidriera de las principales librerías del país se manda al exterior o sea que si bien es limitada es una edición bastante cuantiosa pero en las ciudades chicas si la librería del lugar en que uno vive en Argentina no lo tiene lo pueden pedir al librero y si no lo pueden comprar en la editorial y se lo mandan a domicilio inclusive al exterior perfecto y está el formato digital o sea es una edición limitada posiblemente en relación a la demanda que vaya a haber bien y si se agota se hará una edición más grande nuevamente perfecto reclamen reclamen yo soñaba eso y claro claro que sí bueno un abrazo enorme gracias Rosita igualmente para vos hasta la próxima que tengas una buena jornada gracias gracias igualmente Virginia Gauer entonces licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires hoy desarrollando un planteo que nos hizo Viviana desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para aquellos que quieran hacer algún que otro planteo como lo hizo ella deberán comunicarse al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 8 15 16 16 17 17 17 17 18 18 20 20 20